Ahí están los loritos de la película de Río, los payasos, ahí están la collita, el corcha también, los viños, ahí están los viños, mirá vos, ahí está, planta, ven sus zombies, ahí está el zombie, mirá, por favor, a los chicos, por favor, no tiran de pie a los trajes, por favor, por favor, a ver a estos mames, que no tiran de pie a los trajes, por favor, ahí viene Marcelo Tinelli también, ahí está Tinelli, ahí entra toda la burga, los chachaperas, gritamos toda la burga, todos los chicos, ahí está toda la burga, Vamos, ahí está Marcelo Tinelli, ahí están los zucanes, ¿qué pasó Marcelo Tinelli? Quedó petizo para este patabal, ¿qué habrá pasado? Petizo el cabezón, mirá Marcelo, ahí está, ahí está Chivo Mayor, mirá, eh, siempre toda la burga, los chachaperas, Ahí viene con la reina incluida, mirá vos, vamos, la rechona, a rechona, a rechona, la rechona que le van a subir al cenario, por ti, para dar un beso a decir una rebelión, ahí vienen todos los integrantes de la burga, los chachaperas, Ahí están los payasos, los diablos, son más de 100, mirá, eh, ahí están los niños, ahí están niños, niños, hola, eh, ahí están niños, Por favor, a la gente, a la mami, no tiran de pie a los trajes, por favor, ahí están las mamis, ahí está la llama, vamos, la llama de los chachaperas, Ahí está mi foto, la llama, la llama, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Marcelo Tineri, me saludando, Marcelo Tineri, ¿qué pasó? Que te dio pesito, me parece inconocido, me parece inconocido, ahí está saliendo el niño, ahí están las brujas, están todos hoy presentes, Ahí está el chico de la burga, los chachaperas, ahí está la chachapera, ahí está, 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 bueno, Junto a tomar el pay, y Fortunato Ramos, vamos, vamos los chicos de la burga, los chachaperas, A ver, se los va a salir a la casa. ¡Anda, no! A ver, se los va a salir a la casa, que no se mueva tanto. ¡A tanto! ¡Vamos, a ti! ¡Vamos, a la rechona! Ahí está la rechona de la urga, nos chachapena. Saludando al jurado, como debe ser. Claro, ahí está. Vamos Hanna Mostar Ahí está, versión Cune queblada Ah, ya viene Marcelo Tinelli, mirá El oso Arturo Jóganle el oso Arturo Viena Ahí está, eh Muy lindo, la verdad, muy bonito Qué sorpresa Ver la muerte a los cachaqueras Venga, Dios, bien Vamos la presidenta Ahí está la presidenta de la mundo Vamos, esa batalla presidenta Vamos Vamos, ahí está la bandera de los cachaqueras Con todo Bueno, y así se va decidiendo la burga Los cachaqueras en esta noche De los tradicionales corzos Ahí está el hombre araña también, eh Mirá el hombre araña, ahí está Ahí viene la rechona Ahí viene la rechona Ahí está, ahí está Mirá la vida Los amigos de Fiesta Ahí están los amigos de Fiesta Fiesta Súperman Súperman ¿Dónde está? Ahí está el hombre araña La rechona, eh El oso Arturo El oso Arturo A ver A ver, nos ubicamos entonces Los cacha, nos ubicamos Nos ubicamos Ahí está Ahí está la reina Me dicen Ahí está la reina ¿Qué le pasó a ese Superman? A ver, nos ubicamos entonces El gastón, la reina de Tata Pera Ahí está, presentaron entonces Agustina Agustina María Eugenia Velázquez Vuelve los aplausos Para la reina Miren y salen fotocopia Ahí está, caminando Mira, miren Más la duda Tiene bien Vamos ¡Eso! ¡Eso! Seguro con el panzacal Ya decía Es vulgar Las chasperas Vamos, Eli Vamos, Eli ¡Eso! Seguro con el panzacal Vuelve los aplausos Con el amor a nuestra camisa Y a la decisión ¡Vamos! Román, diván Superman Superman ¡Vuelve los aplausos! ¡No, ya, sí! ¡No, ya, sí! ¡No, ya, sí! Ahí está Dos, dos, uno ¡Toma la oso! ¡No, con la oso! ¡No, con la oso! Ahí está Para apuntar Atención Quebrada y puna ¡Ah! Para apuntar Atención Quebrada y puna ¡No, ya, sí! ¡No, ya, sí! ¡No, ya, sí! ¡Qué gran enamor de las chasperas! Y en la presentación Ese es súper mal Ese es súper mantenido Ese es súper gordita ¡Muy bien! Los invitamos a bailar a todos ahora ¡Aplausos para los amigos de la recital! ¡Chamos! ¡Aquí, sí! ¡Bailamos todos! ¡Bailamos todos! ¡Muva de las chasperas! ¡Bailamos todos! ¡Me enamoró de los putos de la chiquita! ¿De qué? ¿De Javi? ¡No, de vos! ¡De Javi! ¡Ahí está! ¡De Javi! ¡De Javi! ¡Te enamoró! ¡No, pues! ¡No, no! ¡Soy lo supo! ¡Ahí está el canal! ¡Ahí está la montana! ¡Eres ya la montana! ¡Depo de los carnavales! ¡Depo de los carnavales! ¡Aquí queda después de los carnavales! ¡Aquí quedó bonales que daba aquí! ¡Hola! ¡Depo de los carnavales! ¡La psicológica! ¡Se enamoró de los putos de Javier! ¡Todo preocupado! ¡No, pues! ¡Bravo! ¡Pues el chonaje de la película de los amigos! ¡Aquí está! ¡Está listo! ¡No, ya no, mi amigo! ¡Jesú! ¡No, ya no, ya no! ¡No, ya no, ya no, ya no, ya no! ¡Ahí está! ¡No, ya no, ya no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡QuéANCHA! ¡Ahí está! ¡Valá! no 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 no